5, 4, 3, 2, 1, GO! 5, 4, 3, 2, 1, GO! ... ... ... ... ... ... ... ¡Adiós, ajá, ajá, ser testa. ¡Quién pedo, mi nas vén, ¡señita, patezta! ¡No, pero, la sociedad, ¡No, la sociedad, no, la... ¡Aš, ¡no, la ciudad! ¡Puñe, la ciudad! ¡Nos, la ciudad! ¡No, la ciudad! ¡Oh, la ciudad! ¡Oh, la ciudad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!